Muy buenas y bienvenido a un episodio más, un episodio sobre el curso de edición de vídeo con Shotcut. Shotcut es este programa, este editor de vídeo libre, de software libre, con el que puedes utilizar tanto en GenioLinux, tanto en Mac como en Windows. Y es que necesitas otra cosa para realizar tus vídeos, ya sean vídeos domésticos y hasta vídeos con algún que otro carácter un poquito más específico. La verdad es que está muy bien y por eso lo estoy realizando. Pero ya tuvimos un episodio número cero, donde era la presentación del curso con todos estos temas que estás viendo en pantalla. Y hoy vamos a empezar con el primero, los elementos en Shotcut. Y es que es muy importante, antes de ponerse a trabajar con el programa, conocer todos los elementos gráficos que tiene y verás que eso te va a ayudar para que después le saques partido al programa una vez empieces a crear tus ediciones, a mezclar tus elementos y a renderizar estos vídeos. Pues bueno, estamos en el episodio número uno y vamos con, bueno, con lo que son los elementos. Primero creo que tendremos que hablar de la instalación, que es muy sencilla y ahí es uno de estos aspectos porque he elegido Shotcut como programa de edición de vídeo y no otro, porque la verdad es que es muy sencillo. Después pasaremos a lo que es la barra menú, la barra herramientas, los temas interfaz, que también es muy importante. Y entramos ya en harina con paneles y áreas de trabajo y cómo organizar, bueno, estos diferentes paneles en todo lo que es el entorno de escritorio para que te sea fácil trabajar con él. Verás que le puedes sacar mucho partido y que es más fácil. Hoy no vamos a empezar a editar vídeo, pero creo que este previo es muy importante para organizarnos bien. Por lo primero de todo, instalación. Vamos a ver cómo se instala. Bueno, pues por aquí tenemos, ya le he estado echando un vistazo antes y, bueno, pues esta es una de las cosas por las que me he decantado por este programa que está fenomenal. Tiene su versión en Windows, tiene su versión en Mac y tiene su versión para Geniolino. Comentarte aquí, bueno, pues tiene tanto para 64 bits como para 32 y que también hay algo interesante que a mí me ha llamado mucho la atención. Tiene el instalador general, el .exe, pero también tiene archivos comprimidos que son portables. Esto es muy interesante, está tanto en Windows como en Geniolino y tengo que hacer algunas pruebas para ver si puedo tener un pendrive donde tener el programa y también los elementos del programa y poder pasar de un ordenador de sobremesa a un portátil y seguir trabajando con eficacia. Esto no lo he hecho todavía, pero lo voy a probar. También tienes para Mac y aquí ya nos comentan que, bueno, que estas aplicaciones no están firmadas, por lo tanto, tú necesitas hacer un contour click en el icono de la aplicación y elegir abrir desde el menú de contexto la primera vez para que arranque. Bueno, tenerlo claro, todos los amantes de la manzana que tienen que hacer esto, que supongo que ya tendrán otros programas que le pase lo mismo y estarán habituados a que si no abre con doble clic, pues realizar, bueno, este aspecto para que le abra sin problema. Y en Linux, en Linux aquí, como ven, seguimos teniendo este archivo comprimido, esa carpeta donde podremos trabajar, lo tengo que utilizar. Está en 64 bits todos y además observen que están con estas nuevas paqueterías que están muy de moda en Geniolino. Están con las app de imagen, están con Flatpak y están con Snap. Yo lo instalé con Snap porque yo uso Geniolino. Yo tengo un podcast que se llama Podcast Linux y hablo sobre buenos aspectos de lo que es ordenadores con Geniolino, pero desde un usuario doméstico. Y la verdad es que con Snap me ha funcionado perfectamente. Tendré que probar los otros, lo haré, pero entiendo que hacen igual. Es muy sencillo, es pasar aquí. Y ya que estamos aquí, animarte a que esto es software libre y por lo tanto tiene una comunidad y aquí tiene un foro que te lo voy a enseñar en donde tú puedes, bueno, reportar algunos problemas que tengas, solicitar ayuda, sugerencias, como es por aquí. Pues es una comunidad que se mueve bastante, que está muy bien el foro que tienen aquí en la propia página y te animo a, si tienes algún problema, pues, bueno, a escribirlo aquí. Está en inglés, no está en español, pero, bueno, se puede leer. Y los que ya tenemos, bueno, no somos unos expertos en este idioma extranjero, pero, bueno, más o menos llevamos un tiempo cacharreando también por páginas web y buscando soluciones también en otros idiomas, pues, en el inglés, pues, te será un poquito fácil. La verdad es que no tendrás mucho problema. Pues eso decir que ya que estamos aquí, animarte que esto es software libre, que es una comunidad y que esta aplicación la hacemos todos y todas los que queramos, bueno, aportar nuestro granito de arena. Lo dicho, pues, bueno, pues vamos a pasar ya de por sí a todo lo que son los elementos. Normalmente, cuando abras Shotcut, te verás algo parecido a esto. No hay muchos elementos, por lo tanto, habrá que empezar a añadirlos. Una vez los añadas, para la próxima vez que los abras, sí estarán ya en su lugar, organizados y todo esto, pero vamos a empezar a echarle un vistazo. Tenemos una primera barra de menú. Esto de aquí es muy típica, bastante escueta. Como verás en edición, pues, vamos, menos no se puede tener. En ver, aquí veremos todos estos elementos que lo iremos añadiendo ahora. Preferencias. Y aquí tenemos ayuda, actualizar. Entonces, en actualizar, bueno, la versión de Shotcut 0.8, dicen. A ver, está disponible. Haz clic aquí para conseguirlo. Pues ya una vez termine este episodio, este videotutorial, pues lo haré. Y aquí tienes muchas cosas acerca de Shotcut. Y aquí lo vemos que es la 0306. Perfecto. Pues bueno, también tenemos aquí otro menú. Habíamos dicho que teníamos un primer, una barra de menú. Y esta barra de herramientas, que es toda esta. Sencillamente estos van a ser todas las áreas o paneles que podemos añadir. Hay muchos más, pero creo que voy a sentar un poco en lo básico y un poquito más. Para que no nos limbo mucho y que con eso ya tenemos suficiente. Ya después podremos ir indagando un poquito más y añadiendo otros aspectos. A partir de aquí, pues hacer una pequeña parón y explicarte por qué yo lo tengo así. Yo lo tengo en negro, no lo tengo en oscuro. Y si vas a interfaz de usuario, aquí hay tres. Tal de sistema normal, que sería este. Para mí, no sé si ya por la edad, es muy blanco. Y la verdad es que la luz a mí ya me molesta. No sé si será ya que, bueno, pues voy picando más de 40 y algo y hasta ahí puedo contar. Y por lo tanto, a mí esto me molesta. Pero hay gente, yo hasta hace un año me encantaba todo lo que era temas claros. Y también tenemos, pues el tema, perdón aquí, el tema oscuro. Y con ese, la verdad es que yo me siento más cómodo además, que para mí centramos más en lo que es la imagen y en lo que es los elementos. Para mí, para gustos, colores. Y tenemos uno que es un light, que creo que solo hace, bueno, algunas partes. Y la parte central la deja también en oscuro. Lo he dicho, esto son gustos y tú eliges el que tú quieras. Yo me siento muy cómodo aquí, la verdad. Y a partir de aquí, pues nada, pues vamos a ver qué elementos. Vamos a los paneles o áreas de trabajo que lo he puesto aquí. El primer panel con el que te vas a topar siempre va a ser el de previsualización. Este panel es el que vas a ver cómo va quedando el vídeo o cómo va quedando el elemento que tú quieres trabajar con él. Puede ser audio, puede ser vídeo, puede ser fotografía, imagen, puede ser muchos tipos. Este es el primer elemento, ¿vale? Y esto es tan sencillo como coger de aquí, por ejemplo, pues esta imagen la tiramos aquí y ya la tenemos aquí, ¿vale? Está previsualizando esta imagen, ¿vale? Pues muy bien, pues con esto ya lo tenemos y con esto podemos utilizar ya para después realizar. Pero claro, para realizar necesitamos una línea de tiempo porque el vídeo es imagen y sonido en el tiempo. Y es esta de aquí debajo que tenemos, ¿vale? Nosotros movemos hasta acá, tiramos y se nos tendría que, muy bien, que añadir. Y aquí tenemos una pista que es de vídeo, además. Déjame pasar esto por aquí. Y esto lo podemos alargar todo lo que queramos, ¿vale? Pues bien, pues eso lo tenemos por aquí. ¿Qué más cosas a mí me gustan? Nosotros podemos tirar directamente, pero también lo que podemos hacer es crear una lista de reproducción que se queda aquí a la izquierda y a que a mí me gusta mucho. Como ven, estos paneles ya se van moviendo. Ya tenemos menos área de trabajo, digamos, si queremos trabajar en uno de los tres paneles o áreas, pero que esto se puede mover. Yo también puedo hacer y arrastrar hasta aquí. O, bueno, pongo hasta aquí. Y aquí yo entiendo que ya me debería coger. Aquí lo tengo, con toda la información. A mí me gusta más porque estoy muy habituado acá en Live, pues no tirar en previsualización y tirar después a la línea de tiempo, sino tirar en la lista de reproducción. Yo voy tirando aquí, pongo el vídeo, que el vídeo se autorreproduce. Yo lo paro y después también, pues, un audio, un MP3 en este caso. Vale. Y cada vez que lo tiras, pues, se previsualiza y se autorreproduce. Bien, ¿qué más hacemos? Pues, por ahora tenemos que parar y hay una cosa que hay que hacer, que lo voy a seguir, bueno, en todos los episodios informando, que es guardar, ¿vale? Le podemos a guardar y vamos a guardar con, bueno, ejemplo o Shotcut 1. Aquí, Shotcut 1. Bien, esto siempre tenemos que hacerlo. Y a partir de ahora con Control S, por lo menos aquí en Geniolinos y en Windows, entiendo que puede ser Comando S en Maco, pues, puedes ir guardando directamente cada vez que hagas algún cambio. Yo hoy no voy a tocar nada de la línea de tiempo porque esto va a ser específico para el siguiente episodio, sino cómo organizar todo esto. Bueno, seguimos con más. De este elemento de aquí, que si hacemos doble clic, ya lo tenemos activo. Una parte muy importante será sus propiedades. Estas propiedades le damos aquí y, como ven, entran en esta misma caja. Aquí tengo propiedades y lista de reproducción. A mí me gusta ponerlas en orden. Primero lista de reproducción y después propiedad. Al gusto del consumidor. Esto ya cada uno, para mí son un poquito manías, pero cada uno como le guste. Muy importante porque aquí ya veremos en propiedades que podemos tocar algunas cosas que van a ser muy importantes. Y, por ejemplo, si vamos aquí al vídeo y lo ponemos aquí, por ejemplo, en el vídeo una cosa muy importante de propiedades va a ser la velocidad. La velocidad. Aquí no se manipulan los vídeos como si fuera un filtro, sino dentro de las propiedades de este. Bueno, vale, perfecto. Vamos con más cosas. Vamos a ver si no me salto nada. Línea de tiempo, lista de reproducción, propiedades. Vamos con los filtros. Es uno de los aspectos más importantes, evidentemente, de un editor, ya sea de vídeo, ya sea de audio. Y entra en esta misma caja de la izquierda. Y por medio de pestañas podemos ir navegando. ¿Vale? Si nosotros hacemos clic aquí, que será otro programa, ya verás que tenemos muchos filtros en los que podemos utilizar. Muy interesante y muy importante. Vamos a más elementos. Pues, bueno, después de filtros, habíamos dicho exportar la última parte que es muy importante para obtener el vídeo final. Y lo mismo se nos pone en esta caja izquierda en la cual vamos a tener ya, pues ya vamos teniendo bastante elementos. Lista de reproducción, propiedades, filtros, exportar. Muy bien, nos faltan pequeñas cosas. Aquí vemos muchas más, ¿eh? Aquí alguna más va a salir, pero creo que no es muy importante. Como el de reciente, donde ves los últimos pasos que has dado. O historial, perdón, historial, donde ves los últimos pasos que he dado. Y reciente, que es lo que has hecho con los últimos archivos. Bien, seguimos dando y pasamos a, bueno, el cambio sustancial. No, antes del medidor y después los keyframes, que son el cambio sustancial que han hecho desde hace poco los chicos y chicas de Shotcut y que es fundamental. Como ven aquí, me dice que todavía no he guardado la sesión. Voy a guardarla. Control S. Voy a trabajar mucho los atajos de teclado porque solucionan bastante y te animo a que también los utilices tú. Pues como iba diciendo, vamos a darle después de exportar pues el medidor de pico. Medidor de pico que ya me lo pone aquí. A veces lo suele poner, la verdad, igual lo suele poner a este lado. Lo suele poner a este lado y a mí aquí no me gusta. No me digas por qué. Me gusta más a esta parte, a la izquierda. A veces sube la parte de arriba, que a mí no me gusta. Me gusta en vertical y a veces como que no lo pilla bien por aquí. Lo mejor es, vas a la izquierda del todo, lo pones ya en vertical y ya lo traslada a la derecha. A ver si me lo deja. Ahí. Y ya está. Y hay una parte muy importante de todo esto que ahora lo veremos después de ver los keyframes que están por... Vamos a ver por dónde están. El sectorial parece que no lo han dado aquí. Y los keyframes pues se habrán ido. Aquí estaban hace poco, ¿no? Sí. Vamos a darle... Vamos a darle a guardar control. Es un poco raro porque antes sí estaba así. Trabajé antes. Igual habrá saltado alguna versión y habrá tenido algún problema. Te lo digo ya, ¿eh? La verdad es que es un proyecto que está en constante actualización. tiene muchísimas actualizaciones y que eso, bueno, denota que es un proyecto que está bastante vivo. Un poquito raro me parece, pero bueno, yo creo que esta última parte es muy sencilla y es arrastrarlo y pasarlo abajo. Mira, vamos a hacer con... con la línea de tiempo que ya está y pasaría aquí. Es arrastrarla tanto como arrastrarla y pasarla aquí abajo. Los elementos tienen tiradores todas las zonas, todas las áreas como ves por aquí y esto lo podemos modificar. Por ejemplo, este de aquí lo podemos aumentar y lo podemos bajar. Este de aquí, segundo, ven este tirador aquí. esto ahora, lo ven, podemos aumentar en el medidor de pico de audio, lo podemos bajar. Esto dependiendo de las necesidades que tú tengas en las cuales te veas en la obligación de ampliar un poquito un área porque no se ve lo suficiente, porque, por ejemplo, estás viendo esta previsualización y... Oye, me gustaría verlo un poquito más grande. Pues bueno, vas tirando de aquí o vas tirando del fondo y vas agrandando. Esto, bueno, pues... A requerimiento del consumidor y lo que necesite, ¿eh? Que está muy bien. Como ves, tú puedes... Yo puedo coger exportar, por ejemplo, y si me interesa la puedo poner por aquí. Pero claro, ya pierde mucha área. A ver, si me coge ahora... A ver que ahora no se queda con ella. Ahora, ahora por aquí. La voy a eliminarla. Voy a sacarla otra vez. Me sale por aquí. Ahí ya está. Y yo la pongo aquí a la derecha porque estoy más... No sé. Eso, bueno, pues como queramos. En preferencias hay muchas cosas más. Como por ejemplo, perdón, en ver. Como por ejemplo, tareas. Es muy importante también. Donde nos va diciendo qué tareas se van realizando a la hora de exportar. También puede ser interesante tenerlo aquí. Lo que pasa es que ya vamos rellenando demasiado este área y como ven, la solapa... A ver si me lo dejo aquí. Esto me lo puse arriba. Ahora lo coge. Y ya verán cómo ya la solapa no se ve muy bien. A gusto el consumidor. Entonces te puedes organizar de muchas maneras. Esto lo puedes cambiar. Puedes eliminar una parte porque ya no te interesa. ¿Vale? Y darle más amplitud a otra área o después puedes volver a ponerla. y ya está aquí. Ya la tienes aquí. Es muy importante organizarse un poco en este sentido y organizar todas las áreas para que esté al gusto, esté al gusto. Por ejemplo, trabajes con la línea de tiempo y te interesa poner aquí más cosas. Y yo creo que con esto faltando los keyframes pero que es exactamente igual. No sé qué ha pasado ahora con esta versión. Hasta esta mañana lo utilicé y ya estaban los keyframes. Pues habrán hecho una actualización y ahora me está pidiendo otra. Entiendo que habrá habido algún error, alguna dificultad que ahora tendrán que solucionarla pero es lo mismo. Con esto yo creo que ya quedan claros los elementos. En la próxima ya pasaremos al episodio 2, la línea de tiempo y ahí veremos cómo trabajar con esta parte de abajo que es fundamental. Que es fundamental. Y con exportar vídeo está aquí. Y con exportar vídeo que es el número 3 pues ya podremos hacer nuestras primeras pruebas de vídeo y a ver cómo nos salen. Que ya verán que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Pues bueno, por mi parte nada más. Agradecerte mucho que estés viendo estos vídeos que están teniendo buena acogida. Animarte a utilizar software libre independientemente del sistema operativo que tengas y animarte también a que utilice Geniulinus que creo que merece la pena. Recuerda que semanalmente me vas a estar viendo cada episodio de esto. Voy a intentar ser bastante serio con la temporalidad de este curso de estos capítulos de estos episodios y que me puedes encontrar en arroba podcastlinus en Twitter también en YouTube y también en podcastlinus.com que es mi blog. Te animo también a que sigas el podcast si es que estás aquí de rebote y te interesa lo que es Geniulinus y el software libro. Pues nada, por mi parte nada más agradecidísimo de que estés siguiendo este curso y nos veremos en el próximo episodio Línea de Tiempo. Hasta luego, un abrazo, chau. Chau.